En el retén de la Loma Clave 7 es la consigna de agentes y de soldados Ese león ya creó melena, van a tener que matarlo No más no se arriesguen mucho, primero hay que traicionarlo En la ciudad de Hermosillo había una concentración También pusieron retenes en todita la nación Lo tristes que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron a un agente que le pidiera dinero Le entregó 20 millones en el precio de su cuero Pero como era camuco, lo llevaron prisionero Junto con seis compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la Y, que era la última cita Ahí los acribillaron, junto con las señoritas Desde ese día inolvidable, no rola tanto dinero Y unos agentes traidores, ahora estrenan carro nuevo Y un hombre en Guadalajara, no duerme de puro miedo Adiós señor comandante, aquí lo llevo en mi lista Usted me echó por delante, ahí lo espero en la revista Ya que tumbó mi panal, ahora atoré las avispas Mis armas no las entrego, van a quedar en el cerro No me fío de los amigos, que los deslumbre el dinero Ya murió el león de la sierra, vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos, y el valle de Culiacán Ninguna ley del gobierno, mi nombre podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar No me llamo Pedro Avilés